Mañana se llevará a cabo el miércoles de ceniza con protocolos de bioseguridad. El padre Luis Mario Larenas nos explica cómo se realizará. Iniciamos ya el tiempo de la cuaresma con el ya conocido miércoles de ceniza, que precisamente se enmarca en este contexto de la pandemia, pero que aún así los católicos nos disponemos a recibir la imposición de este signo, la marca de este signo, con el que expresamos, entre otras cosas, nuestro deseo de conversión, de darle una vuelta a nuestra vida según la invitación de Jesús en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio, de tal manera que el miércoles de ceniza para los católicos no sólo marca el inicio de un tiempo de gracia llamado cuaresma, que es un camino de conversión, un camino que nos debe llevar a celebrar la Pascua cristiana, el paso de Jesús de la muerte a la vida. El miércoles de ceniza en la parroquia San Bartolomé de Tuluá se realizará a partir de las 7 y media de la mañana hasta las 7 de la noche, en jornada continua para evitar aglomeraciones. Al interior del templo se seguirá, como ya es habitual, el debido protocolo, vale decir, la distancia física, los dos metros, el lavado adecuado de manos y el uso correcto del tapabocas. De esa manera también procuraremos minimizar cualquier tipo de contacto y contagio dentro del templo. Y hay algo, digamos que adicional, como especial para la ceniza. Tradicionalmente, ustedes han visto que en nuestro contexto colombiano, latino, la ceniza se coloca haciendo la señal de la cruz en la frente y ahí queda marcada. Esa costumbre, pues no se ha eliminado, no se ha quitado. Sin embargo, la iglesia ha propuesto otra opción, donde se evite el contacto físico del dedo con la cabeza o la frente del feligrés y de esa forma que no haya contacto. ¿Cómo se realiza? Con la ceniza seca en la parte de la cabeza se va a asperjar o a dejar caer un poco de ceniza para que el signo igual signifique lo mismo. Cabe resaltar que la forma tradicional no se va a eliminar. También se podrá realizar, pero se dará preferencia a las indicaciones de la iglesia como medida preventiva por la emergencia sanitaria.